¿Qué pasó, mi queridísima Legión del Rebus? Necesito a todos ustedes bienvenidos a este programa de Soy Comunicólogo en otras instalaciones. Hoy no estamos en el estudio, hoy nos venimos para otro lado, estamos en el Chilango. Y como en el Chilango la gente, pues sí, les gusta vivir bastante bien, y hay muchos que votaron por la cuarta deformación, por ejemplo, también en el sur, como lo acaba de decir Ana Augusto, que la gente del norte es más tonta que la gente del sur, justamente ayer hablábamos de eso, pero aquí lo interesante es que ahí viene el buen fin. Y tú puedes aprovechar todas esas promociones para hacerte, por ejemplo, de unos tenis adidas Campus 80's Soul Park, que cuestan entre 5 mil y 8 mil pesos. Vienen unas versiones azul que se ven de no mames, la neta se ven muy chingones, yo se los recomiendo mucho, se ven interesantes, no es particularmente algo que yo utilizaría, pero bueno, yo sé que a muchos mexicanos les gusta utilizar eso. Por ejemplo, un jersey de los astros, azul también, azul marino, muy chingón, tiene un costo de unos 2 mil 800 pesos. Está toda madre, 2 mil 800 pesos por un jersey de tu equipo favorito, pues todo el mundo puede comprarlo, o sea, es más que lógico, ¿no? Bueno, si no, en el buen fin igual lo puedes conseguir. Pero ¿sabes cuál es la ganga? La ganga que tenemos que adquirir en este buen fin, que definitivamente, definitivamente va a existir, porque marcas como Rolex, pues buscan siempre tener ofertas en estos días que sabe que el pueblo bueno y sabio consume las cosas de su marca. Es como los Ferraris, es evidente que en estas fechas sacan algo para ellos. Es que es más que lógico, oye, viene el buen fin, sácale un Ferrari, ¿por qué no sacamos un Rolex? Un Rolex Oyster Perpetual, que más o menos está entre los 160 mil pesos, ¿no? Estaría toda madre que uno podría comprar todo eso. Aquí lo interesante de todo esto es que, ¿sabes quién utilizó todo eso en un partido de béisbol? Que también el boleto anda como entre los 2 mil, 3 mil baros. Que eso, pues ya, pues todo el mundo por ir también a ver a su equipo favorito, los vas a pagar sin mayor problema. Pero aquí el detalle, mis queridísimos miembros honoríficos de la Legión del Rebusne, quien utilizó esto es él. El hijo del presidente, aquí lo tienen. Sencillo y carismático. Mírenlo, qué bonito, qué bonitos tenis estos que yo les recomendaba, su jersey. Un sentado que es excepcional, ¿no? Una joya maravillosa. Y su Rolex, que ahí lo pueden ver, sí, exactamente. Un Rolex Oyster, que es baratísimo, ¿no? Es este Rolex que les digo, que es, pues, me lo pueden comprar si ustedes gustan en, en, en... Para estos, para, para este buen fin, estaría bueno. Yo no le vuelvo, la verdad es que el jersey a mí me está de más. Yo no soy un amante del, del, del béisbol, así que yo no tengo ningún pedo. Estos tenis a lo mejor sí. Quizá, tampoco soy muy amante de este tipo de tenis, pero está bien. Bien, aquí lo importante es que ustedes sigan con la pobreza franciscana, que ustedes sigan siendo el bueno y sabio pueblo. Que no cuestiona que este tipo de cosas se les haga lo más normal del mundo y que viva la cuarta deformación. Así como bien lo decía ayer Adán Augusto, no le critique nada al presidente. Es más, no lo cuestionen. ¿Para qué lo cuestionan? Si lo único que van a hacer es entorpecer la cuarta transformación. Y relacionado a todo eso, lo único que te puedo decir es que, ojalá, a ti, a ti miembro de la red de placentas truncas, le podría decir que te alcance para poderle pagar los útiles a tus hijos o que tengas para mandarlos a una escuela. Porque también ya están adorfinando a los niños para que no cuestionen al gobierno. Y eso es lo más lógico que tiene que hacer un gobierno. Mantener a la gente pendeja y con sueños aspiracionistas. Pero tampoco va a ser aspiracionista porque es fantoche. Entonces, ya te diste cuenta que te quieren pobre y pendejo. Porque fifí es ser fantoche. Te lo dejo de tarea simplemente como te vieron la cara para llegar a un puesto político que hoy, definitivamente, tú nunca vas a poder compartir. Les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Y, como siempre les digo, aunque te calles, sigues comunicando. Suscríbanse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook. Y, pues, nada. Cuídense mucho, mis colegas, mis queridos comunicólogos. Cuídense mucho. Nos vemos a lo siguiente. Chau, chau. Chau.